Es una de ellas que da fuerza, ¿no? Porque luego usan la violencia, entonces es mejor que no revisen. ¿Pero por qué motivos? ¿La revisaron? ¿La querían portar? No, nada de eso, nada más por la mochila. Aquí yo tengo ropa que es mía, ¿no? Me salí de mi casa, la verdad, ¿no? Y pues, no sé qué creía. Y pues me empezaron a revisar. Pero no les dijeron ningún motivo, entonces. No, ninguno. ¿Y son menores? Yo ya soy mayor. Yo soy menor. ¿Qué edad tienes, amiga? Diecisiete. Diecisiete años. ¿Tú qué edad tienes, amiga? Dieciocho. Oye, ¿y las tocaron? ¿De qué manera las revisaron? Bueno, en sí solamente tienen una policía. Entonces, la policía es la que revisa a las mujeres, ¿no? Pero luego también luego se pasa. Vemos que tienes un tatuaje. ¿Crees que por eso...? Puede ser. Puede ser. Últimamente ya son muy racistas las personas, ¿no? O sea, que viene una persona con tatuajes y ahí se... es malandra, ¿no? Discriminación, ¿no? Sí, más que nada. Entonces... ¿Cómo es el trato? A veces son muy prepotentes y estas situaciones. Ah, sí, a veces te gritan muy feo. A veces sí. Párate allá y no, te estás viendo ahí estoy el otro. Entonces no es la primera ocasión en que... No, de hecho, aquí, aunque vayamos pasando normales... Oye, revisión originaria, ¿no? Párate, por favor. O sea, ya te lo han hecho otras veces. Sí, esta es la segunda. Esta es la segunda y... Luego vengo con mi pareja y también a ella la revisa, ¿no? Y bueno... Vamos.